Un hombre asesinado a balazos fallado tirado cerca de la carretera Morelia-Salamanca dentro del municipio de Tarímbaro. El macabro descubrimiento se dio durante la mañana de este viernes a la orilla del camino que va hacia Copándaro de Galeana, en un predio perteneciente a la población de Cuto del Porvenir. Patrulleros locales fueron arretados e inmediatamente acudieron al sitio con apoyo de paramédicos. Confirmaron el deceso del individuo, él está en calidad de no identificado, persona a la que se le apreciaban heridas de proyectil de arma de fuego. A decirle a las autoridades, el interfecto tenía entre 40 y 45 años de edad, era de complexión delgada y piel morena, además vestía un pantalón con estampado camuflado tipo militar y una playera gris de manga larga. Oficiales delimitaron el perímetro para proteger indicios y pidieron intervención de la Fiscalía General del Estado. De esa manera intervino la unidad de servicios periciales y escena del crimen, misma que emprendió las investigaciones respectivas y llevó el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor.